Desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen el acceso a comida saludable, proteger la diversidad y luchar contra el desperdicio de alimentos. Son los tres grandes compromisos contenidos en el Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana que han firmado hasta el momento 138 ciudades de todo el mundo, entre ellas Valencia, elegida para este 2017 capital mundial de la alimentación sostenible. Arrel de todas estas actividades que haremos, se nos va a proposar que firmaremos como universidad la declaración de Milán, el Pacto de Milán, y entonces el otro día vamos a durar al Consejo de Gobierno y va a ser aprobado en el Consejo de Gobierno siendo la primera universidad a nivel del Estado español que ha signado ya la declaración de Milán. Este es el primer protocolo internacional en materia alimentaria que se realiza a nivel municipal y puede suponer un cambio en cómo los entornos urbanos tratan la cuestión. Es la primera vez que los ayuntamientos van a hacer algo a nivel local para estar más en contacto con la ciudadanía, de impulsar esa alimentación sostenible, una agricultura sostenible, la resiliencia, el cooperativismo, el que anemos todos cap a disminuir contaminaciones, etc. La Universidad Politécnica de Valencia acogerá la primera actividad de la ciudad como capital mundial de alimentación sostenible. Serán unas jornadas sobre nutrición y sistemas alimentarios sostenibles que se celebrarán los días 20 y 21 de abril.